Pueblito de mis amores, mis aguaripas queridos Donde quiera que me encuentre nunca jamás yo te olvido Pueblito de mis encantos y de mi eterna ilusión Extraño tu linda gente, extraño tu suelo, extraño tu sol Pueblito hermoso, pueblito querido Pueblito que tienes perfume de campo, sabor de mujer Mis aguaripas, mi pueblo querido Donde quiera que ande, donde quiera que ande te recordaré Pueblito de mis amores, mis aguaripas queridos Donde quiera que me encuentre nunca jamás yo te olvido Pueblito de mis encantos y de mi eterna ilusión Extraño tu linda gente, extraño tu suelo, extraño tu sol Pueblito hermoso, pueblito querido Pueblito que tienes perfume de campo, sabor de mujer Mis aguaripas, mi pueblo querido Donde quiera que ande, donde quiera que ande te recordaré Pueblito hermoso, pueblito querido Pueblito que tienes perfume de campo, sabor de mujer Mis aguaripas, mi pueblo querido Donde quiera que ande, donde quiera que ande te recordaré Música 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 ¡Gracias!